Hoy en Roblox, reuní a estos youtubers en el nuevo juego de Roblox de Ghost Wheel En el cual deberán competir en varias pruebas extremadamente difíciles de superar Y en el cual solo sobrevivirá el más valiente y fuerte El último en quedar vivos ganará un premio de mil dólares ¿Quién será el ganador? Recuerda dejar tu grandioso like y suscribirte para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y ahora sí, comenzamos Bueno chicos, ya estamos aquí donde tenemos que hacer las pruebas para lograr escapar de este colegio Donde nos tienen súper encerrado hermanos Oye, oye, amigo, pero espera No falta alguien, ¿dónde está Dani? ¡Dani! Chicos, me pusieron un traje extraño de popular, no sé qué es esto ¿Por qué? ¿Eso le pasa por las tareas? ¿Por qué? Está Gucci, bro, está Gucci Escúchale esa voz, escúchale esa voz Dice que tenemos que pasar a la sala Tenemos que ir acá a la sala, ven ya ¡Esto empieza hermano, esto empieza! ¿A ver? ¡Ah, ya estamos aquí! ¿Qué? ¿Qué es eso hermano? ¡Es mi tío! ¡Es el tío de Betofe! ¡Es mi tío Beto! ¡Es mi huevo! Dice, juego de aroma, no te muevas cuando esté de frente al aula Presiona el botón en su espalda para ganar 90 segundos de tiempo o todos mueren ¡La primera prueba! ¡Vale, vale, vale! ¡Es como luz verde! ¡Ok, estamos aquí! Chicos, chicos, esto es peligrosísimo ¡Vale! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Suave, suave, suave! ¡Cuidado! ¡Lento, lento! ¡No, no, no! ¡No empujen, no empujen! ¡Amigo, me da mi atada! ¡Tómale, perro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya tenemos experiencia en esto, carnalito! ¡Avancen! ¡Ya está! ¡De fin! ¡Ay, cuidado! ¡Fuego! ¡Pujaron, pujaron, pujaron! ¡Ay, hermana, vale! ¡Pujaron, super feo! ¡Uy, cuidado! ¡Ay, su madre! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que presionar su botoncito, su botoncito! ¡Tócalo, Capley! ¡Tócalo! ¡Ay, hermana, trate! ¡Ya lo toco, ya lo toco! ¡Yo lo toco! ¡Lo toco! ¡Eso! ¡Pasalísimo! ¡Vida extra dada a huevo! ¿Qué está pasando? ¡Pero! ¡Así lo hicieron a un tío! ¡Mi tío! ¡Oh! ¡Otro juego! ¡Juego al piano! ¡El piano resaltará las notas que necesitará recordar! Hermano, soy malísimo para la música, ¿eh? ¡Cada jugador está con memoria! ¡Claro la nota correcta basada en el orden! Quizás una tecla del piano contará como que no la toca. ¿Cómo es el orden? ¡Pues nos va a señalar! ¡Pues va a alumbrar! ¡Derecha! ¡Va a alumbrar! ¡A ver! ¡A que solamente gente experimentada! ¡A ver! ¡Vamos, Ale! ¡Ok! 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 ¡Uy, uy! ¡Está facilito! ¡No, espera! ¡Cállate! ¡Yo no me acuerdo! ¡Yo tampoco! ¡Dale 6! ¡Tienes que darle tú! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Presiona! ¡No! ¡Ese no era! ¡Tú! ¡No! ¡Se acaba de caer! ¡Katana, te toca! ¡Es el de medio! ¡Confía en mí, Katana! ¡El del medio! ¡El del medio! ¡¿El del medio? ¡No! 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 ¡Mi Palme Topi! ¡A ver! ¡Vamos a recordar! ¡Vale! ¡Un! ¡Primero! ¡Último! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vo! ¡Inzal concreto! ¡Está muy fácil! ¡Está muy fácil! ¡Está muy fácil! ¡¡Dale! ¡Dale del último! ¡Hacá! ¡Ahí estamos! ¡Let's go! Vale, 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 otra ronda, otra ronda Ah, está muy fácil el amigo Uy, se complico Uy, se complico Otra vez, vale, medio primero Dale, dale Ahí va, uno Ahí está, vamos por favor ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Seis, seis, dale, dale Hasta la derecha Hasta la última, hasta la última Ese, ese, ese Beto, Beto, Beto Ese, 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 ese Ese, 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 ahora Cata, cata, cata Eso Vamos a superar No, somos, somos heridos, hermanos Somos, somos la hostia Vale, ahí está, ok Vale, facilito A la policía Vale, simplemente hagamos las notas seguidas Y vemos las dos en medio Vale, vale, desde aquí, ok, ok, ahí vamos El siguiente, el siguiente Exacto, vale, ahora el que sigue El siguiente, el fondo Ok, ¿lo voy yo? Ahí está Ahí está, ahí Ese, ese, eso Y yo Dale, sí Dale, sí Dale, sí Dale, sí No, pero ¿qué? Pero, alguien, por favor, saquenlo que nos van a matar a todos No hay Katana, ¿qué pone Katana? No hay Katana, confiamos Confiamos No, es el de medio El de medio, el de medio El de medio, el de medio El de medio El de izquierda, Katana, en un segundo No hay un segundo ¡No hay un segundo! ¡No hay un segundo! ¡Dale! 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 De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Katana, Katana, Katana! El último El de La mejor música del bonito, amigo ¡Qué buena, qué buena, hermano! Atención ¡Hay que darle dos besos a una! Ok Vale ¡No, se complica, hermano, se complica! Prepárense para una obra de arte ¿No me la ponen aquí a tocar Beethoven? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Asuma que... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya me quino! ¡A la madre! ¡Pase de! ¡Joder! ¡Pase de! ¡Es la de peso! ¡Dico de la brigada! ¡No, no, no! No, 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 no Entendí ni merga, loco ¿Con cuál hay que tocar? ¡Hay que atendernos! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué nos abuchea? ¿Por qué nos abuchea? ¡Ah, pero, pero ganamos! ¡Ganamos! ¡Let's go! ¡Ganamos! 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 Dios eres tú No, ahora donde están dos puertas Puertas, puertas Escoge la puerta que coincida con el televisor Busca cambios en los ojos y en la nariz Oh no Es como los tiktoks ese de buscar cinco cambios Cuando está disponible presiona la tecla E para abrir una puerta Ok, tenemos que estar pendiente de un televisor Ok, vale ¿Dónde está la TV? No sé dónde está la TV Ahí está la TV Vale, está mirando normal ¡Oh! ¡Mario! ¡Me amaneo! ¡Hijo de la fregada! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado de ahí! ¡Te pego, te pego, Dani! ¡Solo, solo! ¡Hala, hala! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está? Mira el frente, que mira el frente ¡Este! 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 ¡Este saca! ¡No sé! ¡Yo me meto a la convenio! ¡No se muere, se muera, bro! ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡No! ¡Adiós! Bueno, era este! ¡Era este! Dime que era este, bro ¡No he entrado ninguna! ¡No he entrado en ninguna! ¡No! 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 ¡Alet reckon! ¡No! ¡Abracito! ¡Abracito! ¡Puedo ver! ¡Alet��imo! ¡Vale! ¡Está mirando para abajo! ¿Y a abajo? ¡No! ¡No! ¡Yo me meto! Me mareo, me mareo Vale, están mirando para abajo Aquí, aquí, aquí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, tomen sucio, tomen ¡Cáigase! ¡Ya que se vení, ya que se vení! ¡No peguen, no peguen! ¿Vivimos? ¿Están todos completos? ¿Vivimos? ¡Sí! ¡Era la verdadera! Alguien me robó mi cartera Ahora, ¿ahora cuál sigue? Vamos a ver, ¿cuál sigue ahora? ¿Es este acá? Vale, está disco, está disco ¿Qué? No, está al revés ¿Qué es disco? Es este Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡No! ¿Pero qué te pasa, Dani? ¡No, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Ah, no, dale! ¡No, dale, dale! Vale, mirando para abajo, mirando para abajo ¡Checa la nariz, checa la nariz! ¡Este, este! ¡Ábranla! ¡Vámonos, papo! ¡No vamos, papo! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No, no! ¡Qué es eso, el papá! Lo logramos, lo logramos ¿Todos pasamos? No, severísimo, hermano ¡Eh! ¡Era la corretta! ¡Ey! ¡Poco cierra la nariz! Ok, ahora Creo que viene más complicado aún Mirando hacia arriba ¡No, papá, porque está fácil! ¡No! ¿Qué es eso, bro? ¡Cuánta, jesús! ¡Ay, qué es eso! ¡Es como saltar la cuerda! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Cuidado! ¡Ah, jesús! ¡Me están hablando de mí! ¡No, me quemo! ¡Me quemo! ¡Vale, va mirando para arriba! ¡Estoy en el trasero! ¡Estoy mirando hacia arriba! ¡Va mirando para arriba! ¡Este, este, este! ¡Este, este, este! ¡Vale, venga, venga! ¡Seguro, perdió! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡No, se me quedó! ¡Se quedó alguien! ¡Se quedó alguien! ¡Oye, qué onda! ¡El soy Daniel y me quería sacar! ¡Hirmano, hermano! ¡Cuidado! ¡Es ganar! ¡Aquí es ganar! ¡Esta parece que es la última fase! ¡Vamos a estar pendientes! ¡Ale, que estén en mi malditos tramposos! ¡Ya pasamos! ¡Ganamos! ¡Ganaste un abrazo! ¡Ganaste un abrazo! ¡Ganaste un abrazo! ¡Oh, qué onda! ¡Está triste! ¿Por qué tiene cara triste? ¡Esconder! ¡Buscar! ¡Una persona será eso! ¡Tiene 30 segundos para ocultarse! ¡No seas asesinado por el etiquetador! ¡Esto comienza! ¡Tengo un lápiz, amigo! ¡¿Qué debo de hacer? ¡Ahora! ¡Ok! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, vale! ¡Yo tengo que buscarlos! ¡Vale! ¡Tengo que buscarlos! ¡Nos tenemos que esconder! ¡Escondámonos! 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 ¡Aca, acá, acá! ¡Amigo, yo me soy un escondite! ¡20 segundos! ¡Me escondo aquí! ¡Hijo de tu madre! ¡Si es la única forma de sobrevivir! ¡Los voy a matar a todos! ¡Inténtalo! ¡Nunca nos vas a encontrar! ¡Mi pano! ¡Ahí se viene el gato, bro! ¡Ahí se viene el gato! ¡Ay, por! ¡Listo! ¡Oh, he salido a la mesa! ¡Hay que tener mucho cuidado, bro! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Uy, mira un gatito! ¿Hay alguien dentro del gatito? ¡No! ¡No, no! ¡Aún estamos dentro del gato! ¡Una pista, al menos! ¡No sean tan desgraciados! ¡En una cama! ¡Estamos en una cama! ¡Estamos en la cama! ¡En la cama de su hermana! ¡Voy a por ello! ¡En ningún lado estamos, padre! ¿No nos ve? ¿Qué casa tan grande? ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡Está perdido, bro! ¡Está perdido de su abuela! ¡Me acaba de... ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No, no! ¡Píntalo, píntalo, píntalo! ¡No! ¡Me estoy pintando, hermano! ¡Me estoy pintando! ¡No! ¡Me estoy pintando! ¡Uno muerto! ¡Dónde está en el resto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, que no estoy viendo! ¡No, pero! ¡Ay, que hay un pala! ¡No, no, no! ¡Pero hay que... ¡Katana! ¡Toma tiraste, sucia! ¡Vení para acá! ¡No, no, no, no! ¡Alexi! ¡Soy dale! ¡Está en el comedor! ¡Corre, corre, corre! ¡Me la pegué y esquiva! ¡No! ¡Me la pegué, que asco! ¡Ape! ¡Y ahora sí! ¡No, no, no! ¡Reviviré pronto! ¡Aquí nos madre, completamente, hermano! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Alexi, no, Alexi! ¡Alexi, no! ¡Vente, nena! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡La nariz! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Falta uno, falta uno! ¡No, no! ¡Diablo! ¡No, no! ¡Blo, bro, bro, bro! ¡Ecapa! ¡Ah, la máquina! ¡Eh! ¡Lo consiguió! ¡En el ámbito del asesinato! ¡Vale! ¡Es revivido! ¡Tenía vida! Ahora, sillas musicales. ¡La silla no verán aleatoriamente! ¡Algunas sillas están rotas! ¡Mira con cuidado! ¡Lucha por la silla! ¡Recoge la silla utilizando la tecla A! ¡Usa E de nuevo para lanzarla! ¡Siéntate en una silla caminando cerca de ella! ¡Sólo puedes centrarte cuando la música se detenga! ¡Esto inicia! ¡Hay que seleccionar las sillas buenas! ¡Uy! ¡Me llevo a mi silla! 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 ¡La agarra con la E! ¡Agarren la cola! ¡Agarren la cola! ¡Agarra la silla! ¡Agarra la silla blanca! ¡Eh! ¡Mi silla me la tuve! ¡Hirmano, hermano, hermano! ¡No tengo silla! ¡No tengo silla! ¡No tengo silla! ¡A mi silla! ¡Ah! ¡Me la robaron! ¡Ay, Beto! ¡No sabe qué le corre! ¡Ah! ¡No agarro, me agarro! ¡Me siento, me siento! ¡Me siento todo así! ¡No me cago! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué se quedó afuera! ¡Sei! ¡Hala, máquina! ¡Loco! ¡Al Seid le crió la silla! ¡Al Seid le crió la silla! ¡No, no, no! ¡Cristo! ¡No, no! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Kantana! ¡Kantana! ¡No, Dani, no tiene silla! ¡Aquí, adiós, adiós! ¡Dani, no! ¡Me pillamos! ¡Dani, Dani, Dani! ¡No, Dani, Dani! ¡No, Dani, Dani! ¡Dani, Dani, Dani, hermano! ¡Adiós, Dani! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos quiero, hermano! ¡Nos hicieron! ¡En la siguiente ronda, papá! ¡Me cita! ¡Me la vi chupelada! ¡Me la vi chupelada! ¡No, Katana! ¡Me cita sienta! ¡No, me cita sienta! ¡No, me cita sienta! ¡What! ¿Qué? ¡Qué Katana! ¡What! ¡Y saluda, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, mira cómo quedó! ¡Quedó calva! ¡Quedó calva! ¡Quedó calvísima, bro! ¡Losos! ¡Amigo, el Dani es inmortal! ¡Qué pedo! ¡Alejate, perro! ¡El Dani se fue sentando por la silla rota, hermano! ¡What the fuck! ¡Mentitos sabios, hermano! ¡Hola, Katana! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que nadie se atreva a venir aquí! ¡Esta silla es mía! ¡Mi silla, mi silla! ¡Vale, vale! ¡Aquí estoy! ¡Ay, Dani! ¿Por qué pasó con Danito? ¡Dani! ¡Dani, no! ¡Dani! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Dani! ¡Les explotaron la cabeza! ¡Sabía demasiado! ¡Pero ya pasamos la ronda, hermano! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí ya la pasamos! ¡Ya la pasamos, bro! ¡Fiebre ártica! ¡Delízate por la colina llena de obstáculos y trampas! ¡Utiliza AD para girar! ¡Presiona E para activar potenciadores! ¡Ok! ¡Ok! ¡Que empiece la adrenalina! ¡Ahora sí, papu! ¡Vámonos! ¡Tres, tres, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El último! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ay, amigo! ¡Luego, luego, luego! ¡Ay, amigo, me morí! ¡Luego un potenciador! 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 ¡En el suelo hay como unos potenciadores que te dan velocidad! ¡Amigo, dicen que si agarras la X, te da turbo doble! ¡No, que turbo doble! ¡No, gracias, bro! ¡Ay, es mucho borroso! ¡Ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Tiramos por aquí! ¡Punto de control localizado! ¡Uy, repasad! ¡No, mentira! ¡Vale! ¡Pasamos! ¡Volamos! ¡Woo! ¡¿Y tú también?! ¡Ay, no me puedo saltar en el aire! ¡A la fecha! ¡¿Qué es esto?! ¡Hirmano! ¡Hirmano! ¡Ya! ¡Creo que ya veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Y acabo de primero! ¡De primero! ¡Woo! ¡No, no! ¡Yo no lo voy a pasar! ¡Aquí falta de Tofi! ¡Todavía falta Letty! ¡Y soy Dani! ¡Hermano, soy Dani, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡80 segundos, hermano! ¡80 segundos! ¡80 segundos! ¡No me lo creo! ¡Me falta muchísimo! ¡Allá voy, chicos, tranquilos! ¡Dale! ¡Dale, Letty! ¡Dale! ¡Corre, bro! ¡Corre, corre! ¡Dale! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, frente, frente, frente! ¡Segundos, dale, Chis! ¡Frente, segundos, sur! ¡Lenco! ¡Siberísimo! ¡Oh! ¡Ronda eliminatoria! ¡Pasa la patata caliente! ¡No seas la última persona con ella! ¡Presiona G para bustear y atacar a los jugadores! ¡O sea, no seas el único y detergente! ¡No hay resurreciones! ¡Aquí! ¡Aquí, hermano! ¡Estas personas van a morir! ¡Gani! ¡Abracito, Katara! ¡Suy yo hasta el final, hermano! ¡No, perro! ¡Perro, perro! ¡No, perro, perro! ¡Katara, lo siento! ¡Me voy! ¡Lo siento, Katara, por mi silla! ¡Vale, vale, vale! ¡Kick 3, 8! ¡Se muere Katara en 6! ¡No, Katara, no! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Escapa, amigo! ¡Escapa! ¡No, pero! ¡Katara! ¡Ope! ¡No, ya no puedo revivir! ¡Ni modo! ¡Tengo que ser el caster! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡No, no, 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 no! ¡Quédame todo, Pikatana! ¡Dialet! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Todavía quedan todos! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Si yo gano, se gano! ¡Cállate! ¡Va, va, va, va! ¡Esquivo! ¡No! 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 ¡Ha quedado eliminado, mi compadre! ¡Degraciado! ¡No! ¿Por qué me lo pasas? ¡Loco, loco! ¡Y esa pelea! ¡Y esa pelea de Pikai! ¡What?! ¡Más en albento! ¡Délelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele tenemos los dos finalistas se define todo vamos a ver quién es el ganador se vienen las peleas épicas hermano amigo tengo mucho miedo yo confío en katana hermano yo confío en katana perdón dani no te preocupes vamos katana tú puedes se viene loco la pelea épica guerra de titanes no siento katana aquí no hay amigos aquí solamente muerde porque esta armadura está bonita vale este inicia ok vale ready chile quién eres y ya ha listo el cantante héroes record MSI es el acto del postido y ahora es el animal que se puede ser y hay unraguito muerto de nazde ¡Uy, Kata! ¡Tú puedes, Kata! ¡Empújalo al vacío, al vacío! ¡Aquí ya no hay a mí! ¡Por favor! ¡No me voy a rendir! ¡No me voy a rendir! ¡Hala, hala, hala! ¡Bro, bro, bro! ¡No me voy a rendir! ¡Le mete la fatality! ¡No! 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 A ver, a ver, todavía. Pero espérate que todavía está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo. Tiene dos opciones. ¡No, desgraciada! ¡No, desgraciada! ¡No te ven aquí! ¡No, desgraciada, por favor! ¡Basta, Kata, no! ¡Basta! ¡A la mano, mina! ¡Tengo una familia que alimentar, Kata, no lo siento! ¡No, Kata! ¡No, Kata! ¡No, estáis! ¡Esto va por todos! ¡Esto está muy intenso, hermano! ¡Por seis! ¡No! ¡Tengo que ganar, tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Katana, confiamos en ti! ¡No voy a morir! ¡No, lo tiraron! ¡Katana, lo has derrotado! ¡Tienes que hacerle la fatality! ¡Pégale! ¡El golpe de gracia! ¡El golpe de gracia! ¡Katana es la ganadora! ¡Let's go! ¡Katana es la ganadora! ¡Gracias! ¡apore y las azotas! ¡Qué bonito! ¡Sí! CC por Antarctica Films Argentina